Contar este torneo. Primero, claro, el objetivo es el mismo, hace dos torneos, un torneo, ese torneo es levantar la Copa de la Coca Champions y un Mundial de Clubes, entonces la exigencia siempre va a ser a tope, tenemos un gran plantel, cada vez se forma una familia, que eso es muy importante, entonces todos los que estamos acá sabemos la exigencia y la responsabilidad que tenemos, por la afición, por la grandeza del club, por la directiva, por toda la gente, entonces vamos a tratar de hacer un gran partido mañana para poder ir a México más tranquilo. Este club tiene una historia impresionante en este torneo, pero cada día se cierra más esa brecha que había antes del fútbol mexicano al fútbol centroamericano, al mismo de Estados Unidos, más bien de toda nuestra área, creo que México era la liga más fuerte y la más sólida, y sin embargo esa brecha se ha cerrado, y no nomás con la gente de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, Costa Rica, que normalmente es la más fuerte de Centroamérica, sino con las mismas islas, Jamaica, Trinidad, todos nosotros también tienen equipos que levantan la mano, Panamatos, quieren participar y hoy lo que ha crecido la MLS, entonces cada día es un torneo más sólido, más difícil, pero nosotros tenemos esa encomienda y la historia del club, obviamente, respalda y exige. Profe Herrera, Carlos Saúl de la Red, la pregunta dos en una, mejor dicho, primero, acaso porque el América no le ha ido bien en los últimos torneos, está presionado por salir avante de esta serie, y lo otro, ¿cómo dosificará a su plantel, tomando en consideración el calendario que tiene en el fútbol mexicano? No sé a qué te refieres, de qué no nos ha ido bien, en dónde. Al menos el último torneo. ¿Cuál? ¿El torneo de qué? El de Copa. ¿Cómo de Copa? Con el equipo norteamericano. Jugamos la final, la verdad, es un partido de un solo partido en Atlanta, me parece que de repente, con toda la gente que teníamos fuera, con todos los que había selección, había muchas cosas que teníamos fuera, y nosotros sí enfrentamos ese partido, pero al fin de cuentas eso en la final, no es que te vaya mal, no tienes que llegar para la final, la exigencia de este club es ganar todo lo que se enfrente, pero bueno, si llegas a la final y no se te dan las cosas, si te la ganan, es parte del ser, de jugar un torneo, jugar al fútbol, entonces eso de que te vaya bien, te vaya mal, a los equipos que ganan al final, pues ojalá y siempre estemos en esa posibilidad de que podamos pensar que nos vaya bien en las finales, porque si te va mal, simplemente eres el subcampeón, que no es lo mejor para este equipo, hay muchos que pagarían por estar ahí, entonces nosotros no, nosotros sabemos esa exigencia, y con esa idea enfrentamos los torneos, y como lo dije hace rato, iremos dándole rotación al plantel, no nada más en el torneo de acá, en la liga también, porque reitero, tenemos un plantel de 25 jugadores, y en tan exigente mes que nos toca de 5 partidos en 15 días, pues tendremos que rotar, pero no van a dejar de ver gente que ya lo han visto en la cancha, y que por supuesto son parte de este plantel.